Son destacables los casos recuperados que alcanzan los 474, pero también es preocupante para las autoridades de salud el número de nuevos casos que se reportan a diario. Tenemos una cantidad de 1.413 casos positivos, hay 1.052 casos sospechosos, se continúa la tendencia al ALT, ya tenemos 30 pacientes fallecidos y es importante mencionar que evidentemente sigue el crecimiento de la enfermedad, el desarrollo del coronavirus. La única manera de poder evitar ese crecimiento va a ser las medidas de distanciamiento social, las medidas de restricción, no exponernos y utilizar lavado de manos constante, taparnos la boca con un cubrebocas y evitar tocarnos la cara, que es un factor súper importante. Ante estos datos alarmantes, el ministro de salud aseguró que en unos pocos días el sistema de salud podría colapsar. Es importante que la población sepa que el sistema de salud está atendiendo una gran cantidad de pacientes con enfermedades respiratorias agudas, el incremento sostenido de los casos sospechosos va a llevar también un congruente incremento en los casos confirmados y esto de alguna manera pone al sistema de salud propenso, estamos llegando al colapso del sistema de salud de mantenerse esa tendencia en el incremento y puede llegar en alguna manera a haber deficiencia en la cantidad de camas y dar la provisión de servicios. Hoy por hoy estamos ya cerca del 90% de las camas hospitalarias de la atención de coronavirus utilizadas. El personal en primera línea que lucha contra la pandemia no está exenta del contagio. Más de un centenar y medio entre policías y militares han dado positivo al coronavirus, confirmó Francisco Alaví. En efecto, eso es lo que se está sucediendo a nivel internacional, que el personal de primera línea adquiere la enfermedad. Hoy por hoy tenemos cerca de 150 militares y policías que están confirmados para coronavirus y pues no desearíamos que eso suceda. Y es por eso que ustedes han ido evaluando como médicos, enfermeras, licenciados de anestesia y todos en los diferentes hospitales le piden a la población que no salga, que no se exponga. Porque entre más exposición hay, más pacientes llegan, más pacientes consultan los sistemas de salud y por ende más personal de salud se encuentra en riesgo. El funcionario dijo que depende de la población contener la enfermedad e hizo el llamado a no exponerse, a que no salga de casa y que prolongar la cuarentena es sumamente importante. A criterio del ministro de Salud, hoy por hoy se hace más necesario y urgente mantener la práctica de las medidas sanitarias de prevención. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19.